Somos un millón de guerreros, el ejército del Señor. Hola mis queridos amigos y hermanos, Dios bendiga. Buenos días en este día, qué alegría, qué placentero, qué placer. Qué bendiciones podemos dirigir a usted. Tome este día con optimismo porque viene la bendición para usted. Ayer hablé sobre las bendiciones y el enfoque del destino donde deberíamos enfocar nuestras bendiciones. Dios no perdió el tiempo con solamente decir bendigo al ganado y a las bestias. No, 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 no. Dios los bendijo con un destino. Ese es mi énfasis. Todo lo que usted bendiga debe de darle un enfoque a esas bendiciones. Ok, yo quiero que lo analicemos porque vamos a seguir hablando de ello. Allá en Génesis capítulo 9, por favor, el versículo 1. Así dice la escritura. Bendigo Dios a Noé y a sus hijos y que pasó y les dijo que les dijo Dios a Noé y a sus hijos. Les digo fructificar. Y llenaos. Dice y multiplicados y llenar la tierra. Por eso fue que la descendencia y los bendijo también en el verso 2 con autoridad. Mire usted. Dijo el temor, el miedo de vosotros estará sobre todos los animales de la tierra. Y sobre todas aves de los cielos en donde lo que se mueve sobre la tierra y en que más y en todos los peces del mar. En que en vuestras manos son entregados. Mire usted. Todo lo que se mueve, yo les doy autoridad para ello. La tierra fue bendecida y fue bendecido Noé y sus hijos. Y a donde señaló Dios la bendición de Noé. Eso es lo que yo quiero, hermano. Les digo el respeto, los bendigo con la reverencia, con el temor. Con el miedo de vosotros. El miedo de vosotros estarán en todo animal de la tierra. Amén. Sobre las aves, todo lo que se mueva. Entonces las bendiciones tienen un destino. Wow, yo espero que usted me entienda esto. Tiene un enfoque a donde nosotros queremos señalarla. Por ejemplo. Si usted quiere bendecir a su hijo o a su esposa o a su esposo. No se quede solamente con decirle Dios te bendiga. O mujer, Dios te bendiga. Lo que usted debe decirle es, hijo, te bendigo hoy con gozo. Te bendigo con paz. Te bendigo con buenos clientes. Te bendigo a ti y a tu empresa. Bendigo la ropa que te pones. Por eso es que el euteronomio dice, yo bendigo tu canasta de amasar. Tu artes de amasar. Bendigo las bodegas. Amén. Amén no solamente bendigo, sino que le dio un destino a esas bendiciones. Se parece a usted con que apenas echamos la crucecita o algunos echan la crucecita y dicen te bendigo. Cada vez que usted bendiga a algo, así será. Le voy a decir algo curioso y personal. Aquí en casa llegamos unos años y nos fuimos con mi esposa a hacer la obra misionera. Duramos algunos años por fuera, no recuerdo. Y dejamos nuestra casa, vean hermano, en poco tiempo, cuando vinimos había un desastre. El baño, se regaba el agua aquí y allá. Vean, vean, y desde hace 14 a 16 años, yo arreglé ese baño con solo ponerle una tirita y mi esposa y yo todo lo que tenemos lo bendecimos. Yo la oigo orando por ahí, señor bendigo esta cocina. Y hermano, llevamos 16 años con las mismas tiras jaladoras del baño y es una cosa sencillita. La estufa, fíjese usted, la estufa no se nos daña. Le aseguro que estamos ya para 20 años tener una estufa, no, unos 16 años, tener una estufa y siempre permanece así, buena. Todo lo que usted tenga, bendígalo. Dios no va a mandar el Espíritu Santo al Arcángel Gabriel o a Miguel. Yo como Arcángel Gabriel y Miguel bendigo tu estufa, no. No, para eso estamos nosotros. Para bendecir lo que Dios nos ha dado. Bendiga sus zapatos. Yo tengo zapatos aquí, que los tengo cuando era misionero en la ciudad de Barranquilla. Ahí me gusta bendecir las cosas. Y lo interesante es que la bendición de Dios toma las cosas y las trae y les trae maravillosas bendiciones y buena durabilidad. Yo quiero que usted vaya conmigo a Génesis 14, versículo 19. Mire lo que está diciendo la escritura aquí. Hubo un personaje que dice, entonces el 19 y le bendijo. Mire, si ven, cada bendición debe tener una pronunciación. Le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. No te asusten. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Aquí Melquisede lanzó una bendición a Abraham. Esto es una bendición sacerdotal. Los pastores debemos de bendecir a nuestros líderes, a nuestros miembros. La pastora María Belia Quinto y yo tenemos una costumbre. En cada año bendecimos a nuestras familias. Iniciamos hace muchos años con muy poquititas familias. De verdad que sí. Tres, cuatro, cinco. Y ya ha sido año tras año, bendición tras bendición. Y están regadas en diferentes iglesias. Y ya hay por lo menos de los nuestros convertidos unos doscientos y pico, trescientos. Con diferentes ministerios. Tenemos ahí familias muy poderosas. Porque cada vez en los comienzos de cada año tomamos la decisión de bendecirlo. Sabe que a mí me preocupa tanto este temita, hermanos queridos. Aquí hubo una bendición sacerdotal. Algún tiempo me fui con el pastor Tobía y la pastora Mari al pueblo de él, Morales. Creo que es sur de Bolívar. Y allí el pastor consiguió unos animalitos, una vaca, la compraron, oiga bien. Y comenzaron a bendecir en el culto de la familia. Algunos no se habían convertido de parte de la familia del hermano Tobía y de parte de la familia de la pastora Mari. Pero meses después, la respuesta fue que ya habían recibido al Señor Jesucristo. Quiero mostrarte un secreto. Oh, Dios. Voy a mostrarte un secreto. Las bendiciones tienen un destino, ¿sabía usted? Tienen que ser enfocadas a un destino. ¿Cómo así, pastor Eustiquio? El destino es lo que usted quiera enfocar en ese niño o en esa persona. Génesis 9.26. Mire lo que está diciendo la Sagrada Escritura. Dijo más. Bendito por Jehová mi Dios, sea Zen. Y sea Canaán su siervo. Oiga bien. Engrandezca Dios a Jafet. Y habite en la tierra de Zen. Ay, Dios mío. Y sea Canaán siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Óyame bien. Noé bendijo a Zen. ¿Y quién es el Zen? El padre de los semitas. Y ante ellos, ¿quién vino? Abraham. Bendijo también a Jafet. Jafet fue un hombre próspero. Una tribu, una familia próspera. Y mire lo que dice. Y a Can le dijo sean siervos de siervo. Cananita. Y mire lo que pasó ahí. Cananita. Siervos de siervo. Cada bendición debe tener un destino. Wow. Yo espero que esto usted lo entienda. Es decir, como un punto de referencia. A donde usted quiera bendecir. Ok. Wow. Entiéndame esto. ¿Qué es lo que usted quiere de su hijo, de su hija, de su esposo, de su esposa? ¿Qué está persiguiendo? ¿Cuál es la visión panorámica de él? Que usted tiene de él o para él. Bendígalo con ese enfoque. Amén. Y aquí Diosen. Semita. ¿Sí ven? Y Can, y Can, siervos de sierva. No vas a prosperar en otras palabras. Y así sucedió. Quiero que vaya también en el capítulo 12 del libro de Génesis. Vamos a descubrir cosas maravillosas en el verso 2. Dice, y haré de ti una nación grande. Eso lo conocemos. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Y qué? Y ahí viene. Y serás bendición. Señores y señoras, hermanos y hermanos. Bendito el nombre del Señor. Dios llama a Abraham. ¿Y en qué lo enfocó? Tú serás bendición. ¿Por qué? Porque Dios lo bendijo. O sea que donde el señor Abraham iba. Ya no le llamaban tanto a Abraham. Sino. ¡Ey! ¡Adiós! Padre de bendición. Bendíceme. ¿Cómo? Quiero que me bendigas. Y a veces veo a Abraham de lejos levantando la mano. Diciendo. Te bendigo con tierra sana. Ajá. Te bendigo con salud. ¿Sí ven? Te bendigo con habilidad espiritual. Amén. Te bendigo con habilidad mental. Te bendigo financieramente. Te bendigo con habilidad para hacer la finanza. Cada bendición. Debe de perseguir un objetivo. Debe de enfocarse a algo. La pregunta es. ¿A qué estás tú? Enfocando bendición. ¿Qué es lo que tú haces al bendecir? Aquí. Mire eso. Tú serás. Bendición. O sea que la cobertura para el pueblo. De Israel estaba en quién. En el padre Abraham. Acuérdense que muchos decían. Padre Abraham. Hijos de Abraham somos. Eso lo dice en San Juan capítulo 6. Esto capítulo 8. Jamás hemos sido esclavos. Somos originarios de la bendición. Amén. Entonces. Enfoque por favor. Las bendiciones. Amén. Bendiciones para ser guerrero. Oiga bien. Quiero que usted lea conmigo. Wow. Wow. Señor bendito. Qué cosa tan maravillosa. Génesis 22. Usted debe darle un destino a esas bendiciones. A las que usted quiera emitir para sus hijos. Génesis 22.15. Mire lo que está diciendo la Sagrada Escritura aquí. Llamó el ángel de Jehová a Abraham. Por segunda vez desde el cielo. Y dijo. Por mí mismo he jurado. Dice Jehová. Por cuanto. Has obedecido a esto. Y no has. Y no me has rehusado. Tu hijo. Tu único hijo. Aquí viene. Mire usted. De cierto te bendeciré. Hasta ahí está bien. Y después. Qué dice. Y multiplicaré. No te dice usted. Bendición de qué. De multiplicación. De qué. De tu descendencia. Como las estrellas del cielo. Y como la arena que están a la orilla del mar. Y tu descendencia. Poseerá las puertas del enemigo. Qué impresionante esto. Bendición de qué entonces. De guerreros. Amén. Puertas del enemigo. Verso 18. En tu simiente. ¿Qué pasa? Serán benditas las naciones de la tierra. Por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Oiga. En tu simiente. Pero ayúdenme ustedes. ¿Qué es simiente? Simiente de qué viene. De ser mental. De semen. De generación. En otras palabras. El semen de la descendencia de Abraham. No era un semen maldito. El semen de la descendencia de Caín. Si fue un semen maldito. El de Abraham fue bendito. Guau. Por eso dice. En tu semen. En tu semen. En tu generación. Serán benditas. La gente. En tu simiente. Esa simiente es semen. De tu generación. Serán benditas. Es decir. No solamente. El semen de Abraham. Iba a ser bendecido. Iba a ser bendecido. El de Isaac. El de Jacob. El de los doce hijos. De Abraham. De Jacob. El semen. Sería. Bendito. Y si yo le muestro a usted. Vámonos. Trasladémonos un poquitito. De vos. Vámonos. A Génesis. En el capítulo cuatro. El semen. La simiente. De Caín. Fue matar a su hermano. En el verso dos. Ocho. Capítulo cuatro de Génesis. Versículo ocho. Y dijo Caín a su hermano. A su hermano Abel. Salgamos al campo. Y. Aconteció que. Estando ellos. En el campo. Caín se levantó. Contra su hermano. Y lo mató. Verso nueve. Jehová dijo a Caín. Mira. Dónde está. Tu hermano. Y. Y respondió. No sé. Soy yo acaso guarda de mi hermano. Y le dijo Dios. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano. Clama a mí desde la tierra. Ahora pues. Maldito seas tú. De la tierra. Que abrió su boca. Para recibir de tu hermano. La sangre. De tus manos. La sangre de tu hermano. Mira Caín. Cuando tú labres la tierra. Maldita será. No te va a dar su fuerza. Y Caín. Dijo. Grande es mi. Castigo. Versículo 15. Oiga bien. Vamos a 16. Salió pues Caín. Y ahí va maldito. No de Dios. Sino de la tierra. De delante de Jehová. Y habitó en tierra. De Enoch. Al oriente. Esa tierra quedó maldita. Porque él la habitó. Y conoció. Aquí viene lo que te quiero compartir. Conoció Caín a su mujer. Esa expresión. Conoció. Lo que está diciendo. Estuvo intimidad. Estuvo relaciones sexuales. Con la mujer. La cual concibió. ¿De qué? Y dio a luz. Un hijo. Y edificó. La ciudad. Llamada del nombre. De su hijo. Y por ahí sigue. Y Enoch también. Oiga bien. Conoció. Dice. Y Enoch. Le nacieron a Irán. Engendró a Maújael. Y medio. Comenzó a engendrar. Engendrar. A Maújael. A Metuzael. Engendró. Habla de. De. Semen. Y engendró a Lamed. Y Lamed. Conoció. Lamed tomó para sí. Dos mujeres. Y miente malvada. De pecado. Y el nombre de la una fue Ada. Y el nombre de la otra fue Sila. Y Ada dio a luz. A Jubal. A Jubal. A Jubal. El cual fue. Padre de todos los que habitan en tiendas. Y crían ganado. Ahí va esa generación. Y de ahí para allá. Fue toda una generación de semen de maldición. Verso 21. Y el nombre de su hermano fue Jubal. El cual fue padre. De todos los que tocan alpa. Y flauta. Y Sila también dio a luz. A Tubalcaín. Repitió el nombre del abuelo. Artífice de toda obra. De bronce. Con eso fue el que mató a su hermano. Y de hierro. Y la hermana de Tubalcaín. Fue Naama. Naama significa mujer anulada. Desde ahí viene ese espíritu de machismo. De la parte de Caín. Y dijo Lameda a sus mujeres. Ada y Sila. Oí mi voz. Mujeres de Lamed. Escuchan mis dichos. Que a un varón mataré. ¿Quién habló de muerte? Por mi herida. Y a un joven por un golpe. Hablando de su abuelito Caín. Y el verso 24. ¿A dónde nace la venganza? El semen de la venganza. Si siete veces será vengado Caín. La men. ¿Verdad? Siete veces. Siete veces será vengado. Dice. Conoció de nuevo a Ada. Su mujer. La cual dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Set. Oiga bien. Porque Dios dijo. De ella. Pero estoy hablando de Adán. Aquí en los versos 25. Te lo repito. Y concibió de nuevo a Adán. A su mujer. En otra palabra. Tuvo intimidad. La cual dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Set. Si ven. Dios. Puso un reemplazo. Señores y señoras. Y de ser nació un muchacho llamado Enos. Y de Enos vino la oración. Lo que quiero decirte es. Que las maldiciones se heredan. Al igual que las bendiciones. Wow. Y les voy a hablar. Para ir culminando. Porque esto es maravilloso. Wow. Dios bendijo. Con ser guerrero. Amén. Bendijo hasta la vejez. A Abraham. Porque Abraham ya había sido bendecido. Dios le dijo. En tu simiente. Serás padre de bendición. Y voy a mostrarle. En Génesis 24. ¿Hasta qué tiempo llegó Abraham en bendición? El verso 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. ¿Hasta qué? Hasta la vejez de Abraham. Fue bendecida. Allá es donde yo quiero apuntar. Con estos temas. Y en los próximos temas. Se va a poner más candente. Y de mayor importancia. Depende. El semen de bendición. ¿Acaso? Los borrachitos. Al tener intimidad. Y al estar en adulterio. En fornicación. Es un semen bendecido. No, señor. En ninguna manera. Bendita sea la misericordia de Dios. Que nos haya amado a muchos. Que somos hijos. Que fuimos hijos de fornicación. Que nuestros padres nunca se casaron. Pero hoy. Estamos en bendición. Para romper esa maldición. Soy yo casado con la hermana Dora. Y allí para allá. Los dos hijos también. Estuvieron sus matrimonios. Fueron casados. Bendito sea el nombre del señor. Ahí se corta ese hilo de influencia. El semen de la maldición. Ya para los siguientes temas. Ahora es donde viene la cosa buena. Espero que el rey de gloria. Te bendiga de una manera muy especial. Y gracias por estar allí. Si estos temas. Han sido de bendición para usted. Hombre, mis amados hermanos. Síganos apoyando. Necesitamos de tus ofrendas. Y de tus apoyos. Muchas gracias. Un millón de guerreros. El ejército del señor. Íbamos por el mundo entero. Pero... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!